Ahora estamos en parte ¿Dónde estamos en parte? Tú, hermano, te vas a ver ¿Dónde andará el destino cruel? Seguro persiguiendo al mar El odio verá crecer montañas de oro Custodiadas por gigantes ¿Con qué armadura luchará? ¿Qué suelo conquistará? ¿Cuántas vidas tomarás? Sin espejo Rojo por brillante ¿Qué está pasando en ti? ¿Cómo consuelas a ese dolor? ¿Cómo buscando en la suerte algún recado? Reconstruyendo en el tiempo el escenario Sin escuchar el viento sucumbir Desde el norte llegó y su mirada es negra Contra el filo del sol Opaca la tierra ¿Qué está pasando en ti? ¿Qué está pasando en ti? Su tormenta es su prisión Su boca la perdición De todas formas es su acción ¿Quién lo delata? El jugo de la soledad Silencia su alma con crueldad Inútil se hace respirar en el fondo Inútil se hace respirar en el fondo ¿Qué está pasando en ti? ¿Qué está pasando en ti? ¿Qué está pasando en ti? ¡Suscríbete al canal!